Aquí está la Universidad Europea de Madrid, luego en este sentido muy cerca tienes Mercadona y ahorra más. Hola amor, ya sabes que me encanta traerte información sobre viajar a España y vivir en España, así que hoy te voy a hacer una especie de house tour para que veas cómo es un apartamento, un piso aquí en España, para que puedas comparar también en relación a tu país. Te voy a ir incorporando jerga típica del sector para que te vayas familiarizando con esos términos y si tienes cualquier duda escríbemelo acá abajo en la cajita de descripción porque estoy muy atenta y responderé todas tus inquietudes. En la entrada del edificio se encuentra una especie de casillero que es un buzón de correos para cada piso o apartamento donde recibirás desde publicidad hasta información oficial de parte de las autoridades españolas. Se identifica cada uno con el número de la puerta que te corresponda. Así, si tu piso es el 406, en el casillero o buzón se indicará 406. Vamos a subir a la planta número 4. No se suelta, no es todo. Antes, fíjate, aquí tienes la capacidad máxima de kilogramos o personas. Son 6 personas para los 50 kilogramos. Normalmente tienes un switch aquí para que se enciendan todas las luces del pasillo. Este ya viene amueblado, bueno, igual, y va a incluir el frigo, la lavadora y el otro microondas. La mesa, 4 sillas, sofá, lámpara, mesa que puede servir para el televisor, otra mesita que puede ser auxiliar. Tú puedes estar en el sofá perfectamente y comer acá, ver la televisión, poner tu ordenador. Da perfecto con el sofá, sale a la altura para colocar tu ordenador portátil y este mueble multiuso. Jugamos, adivina cuánto cuesta este inmueble. También podrás responderme a medida que te lo vaya mostrando, pero no hagas trampa, no adelantes este vídeo. Tiene esta vista, en este caso da al campo y es duplex. Y acá arriba sería la habitación. Ya tiene su aire acondicionado, cama, un armario, unos espejitos que dan algo de profundidad. Tiene ya con la lámpara, acá también, sencilla, pero esta la tiene. Y luego el baño, tiene una parte del váter separado, con gran lavamanos, de la ducha. Si hubiese algún desperfecto de que la grifería está mal, el suelo está mal, falta pintar, pues podemos hablar con la propiedad. En este caso, fíjate que acá falta este pequeño aplique, cuesta nada y menos en tiendas como Ikea, pero la propiedad no se hace cargo de ese detalle. Así que tenemos que estar ojo a visor en el sentido de solamente comentarles aquello por lo cual deberían de hacerse responsables. Por ejemplo, si la llave del grifo está mal, si hay un daño en la pared irreparable. Piensa que cuando entregaron este inmueble, si hubo algún detalle, por ejemplo, que hayan montado cuadros, hayan quedado marcas en la pared, ellos han descontado ese importe de la fianza. Desde arriba se ve tal que así. Pienso que es un piso muy bueno. Y ya estamos al lado por nosotros, o sea que bien para disfrutarlo. En este caso tiene otro aire acá abajo. Y como siempre, cuando vives en España, lo mejor es optimizar el uso de los recursos como energía, tratar de abrir las ventanas. Fíjate que tiene doble ventana. A ver si se escucha el ruido de afuera porque tengo la ventana abierta. Pero mira el grosor de esta ventana. De hecho ya lo hemos probado en otro inmueble. No se escucha nada. Tiene cortina. De techo a suelo prácticamente. Y esto es muy interesante para tener más privacidad en la noche o cuando hay mucho sol, pues cerrarlo o para dormir un poco más. Un día que estés libre. Con la cubertería básica, bañitos de cocina, servilletas, cuchillos, tabla de cortar. Ollas y sartenes esenciales. Y cuando el profesional sabemos que va a llegar a una hora o un día que es festivo, incluso le dejamos su primera compra realizada. Todo dependerá de lo que quiera el profesional y la disponibilidad que tenga. Bueno, aquí la novedad que tiene este edificio, que mola muchísimo, es que tiene una piscinita en verano. Y eso, en España, bueno en muchos países también, se valora un montón cuando hace calor. En este caso, el horario de apertura es a partir del 11 de junio, o sea que queda poquitos días. Por eso la piscina no estará totalmente acondicionada aún, pero mira, tiene su tamaño interesante. Y será muy rico pasarse aquí algunas noches de verano y también cuando arrece el calor. El último paneo de las vistas. A mí es que me gusta mucho San Sebastián de los Reyes. ¿Qué quieres que te diga? Aquí está la Universidad Europea de Madrid. Luego en este sentido, muy cerca, tienes Mercadona y Ahorramás. De este lado encontrarás el centro comercial Plaza Norte, con todo lo que conlleva un centro comercial. En ese caso es uno de los más importantes de Madrid. Tienes cines, tienes restaurantes de todo tipo, tiendas en las marcas más conocidas, Zara, Bershka. Hacia este lado, andando también, puedes llegar a Media Markt o IKEA, tiendas de bricolaje, un montón de opciones. ¿Todavía tienes chance? Dime cuánto cuesta acá abajo. En resumen, este inmueble tiene una superficie útil de 60 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, cuyo salón y cocina americana ocupan la planta baja con un amplio ventanal y vistas a arroyo de la vega. Y en la planta alta hay una habitación y un baño, suelos de parquet o madera finita, calefacción y refrigeración por bomba de calor. Es decir, tiene un aire acondicionado, frío y calor. La urbanización cuenta con un servicio de vigilancia y portería 24 horas, una piscina en la última planta con 360 grados de vistas al skyline de Madrid, otra piscina situada en el jardín, pista de pádel y gimnasio completo. Incluye acceso a la zona de ocio y deportes moscatelares, situada en la parte de atrás de la urbanización que incluye parque infantil, pistas de fútbol y baloncesto. A 400 metros del parque comercial Megapark en Plaza Norte, acceso por transporte público con parada de autobús a 200 metros y estación de metro y tren a 12 minutos a pie. A 10 minutos en coche del aeropuerto y a 10 minutos de Plaza Castilla. A 5 minutos andando de la exclusiva sede de posgrado de la Universidad Europea de Madrid. Tiene un costo de... A ver... 820 euros y un mes de fianza. La condición es ser sujeto pasivo de IVA. Tendrás que ser autónomo en España o tener una empresa. ¿Caro o barato? ¿Tú qué piensas? Míralo bien. Pienso que está muy bien. Para más información sobre vivir en España, cómo es el alquiler en España para extranjeros, mira este video y este otro también que sé que te va a gustar. Suscríbete, que es gratis. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.